Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones en esta cintura de la semana. Ya estamos a miércoles y bueno, muchas situaciones han ocurrido en el país. Mucho de qué hablar, pero sobre todo de una reciente ley aprobada de Providad, pero que además ha sido detenida en este momento. Ya vamos a saber de qué se trata. Para conversar sobre el tema, hemos invitado a Jacobo Cruz, de la organización civil progresista llamada PROGRE. Buenas noches, Jacobo. Hola, buenas noches, María Teresa. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Es un gusto poder participar acá. Muy bien, y también nos acompaña Juan Carlos Sánchez. Él es del Movimiento 5 Más y le damos la más prioridad y bienvenida. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Y qué bueno que vamos a abordar este tema tan importante. Bueno, en GEN TV nos caracterizamos por darle elementos a la ciudadanía de análisis. No siempre lo que dice la mayoría de medios es lo que puede ser la versión realmente verdadera. Por eso es importante que usted tenga un punto de vista diferente, que es el que precisamente durante dos años GEN TV le ha dado a la ciudadanía. Le recordamos que el próximo domingo estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Vamos a tener una programación especial y queremos recordarle también para quienes es la primera vez que ven GEN TV que transmitimos en dos cables. El cable claro en los canales 75 y 29 y en el cable tigo, canal 29. Siempre seguimos como señal abierta en canal 29 y en www.gentev.tv. Por supuesto que estamos en redes sociales como canal GEN TV. Y bueno, hablamos de una demanda contra esta ley de probidad recientemente aprobada. El pasado lunes la Sala de la Constitucionalidad admitió este recurso de inconstitucionalidad con esta nueva ley de probidad que fue interpuesta durante la semana pasada también por activistas que se caracterizan por estar de parte de la empresa privada y pues también apoyando posiciones de la derecha. Vamos a ver la siguiente nota para poner en contexto la plática de esta noche. En un comunicado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia informó que la admisión del recurso de inconstitucionalidad de la recién aprobada ley de probidad es por el no cumplimiento de lo establecido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, al omitir la regulación de los mecanismos necesarios para garantizar la probidad de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos, así como investigar y sancionar el enriquecimiento ilícito. La Sala consideró que en relación a la omisión legislativa alegada, los demandantes, en este caso representantes de organizaciones que responden a los intereses de la derecha, han cumplido los requisitos para que la demanda sea admitida y analizar si la Asamblea Legislativa ha cumplido con el mandato a que se refiere el artículo 240, incisos primero y cuarto de la Constitución, en lo referente a la obligación para el órgano legislativo de emitir la normativa correspondiente que contenga los mecanismos necesarios para garantizar la probidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos y además investigar y sancionar el enriquecimiento ilícito y establecer dicha omisión obstaculiza la eficaz aplicación de la Constitución en garantizar la probidad de los funcionarios públicos en el manejo de los fondos del Estado. Como medida cautelar, la Sala de lo Constitucional ordenó a partir de esta fecha suspender provisionalmente la entrada en vigencia de la normativa jurídica. Bueno, hay una suspensión provisional de esta ley. Quisiéramos saber sus opiniones. ¿Cuáles son las impresiones de esta demanda que admitió la Sala de lo Constitucional? Vamos a iniciar contigo, Juan Carlos, del Movimiento 5.0. Bueno, en primer lugar, quisiéramos decir que la necesidad de que el país tenga una administración pública basada en principios básicos, en prioridad, en ética, es una necesidad histórica que en este país nunca ha sido atendida de manera tan contundente como ha sucedido en los últimos seis, siete años. Eso hay que decirlo con claridad. En segundo lugar, yo quisiera decir que esta discusión de la actual ley de probidad que acaba de admitir la inconstitucionalidad la Sala de lo Constitucional es una discusión que viene desde hace mucho tiempo, es decir, no es una discusión reciente y obviamente es una demanda histórica de las organizaciones sociales y populares. O sea, la activación de la Asamblea Legislativa en realidad tiene a su base la movilización y la presión social alrededor de estos temas. Eso hay que decirlo. Y un elemento importante es que esta nueva ley de probidad que fue aprobada en diciembre del año pasado, ya se ha dicho, pero a mí me gustaría dejar esto bien puesto frente a la audiencia de Gente B, viene a sustituir una ley de 1959. Yo le pregunto a los amigos que nos están viendo en este momento qué estaban haciendo ellos en 1959 y si no habían nacido, preguntémonos qué estaban haciendo sus padres o su madre en 1959. Y si vemos aquella fotografía de 1959 y ponemos la fotografía de 2016, vamos a ver que el Salvador y el mundo ha cambiado vertiginosamente. Tenemos una serie de instituciones nuevas, tenemos una serie de dinámicas sociales y políticas novedosas. Es más, la constitución que nos rige en este momento, que nace en 1983 y que fue reformada después de la firma de los acuerdos de paz, no existía cuando fue creado ese marco normativo. Entonces, la ley de probidad que acaba de ser, digamos, detenida por parte de la Corte Suprema de Justicia, el azarelo constitucional, en realidad vendría a ser un marco normativo más actualizado a las demandas históricas de este momento. Entonces, a nosotros nos parece que independientemente de lo imperfecta que puedan tener algunas partes de la ley de probidad, que seguramente las tiene por ser un producto humano y todo lo producto humano tiene posibilidades de ser perfectible, pero independientemente de eso, creo, nosotros creímos que era un paso importante. Como siempre, las organizaciones sociales estamos generalmente demandando que avancemos más acelerada y con mayor profundidad en algunos temas. Sin embargo, comparando, digamos, lo que tenía regulado la ley de enriquecimiento ilícito de 1959 a las regulaciones, las obligaciones, los mecanismos que han estado establecidas en esta nueva ley de probidad, nos parece que es un paso importante, un paso sustantivo y nos preocupa entonces la decisión que toma la sala, pero eso lo vamos a analizar ya más adelante. Sí, más adelante vamos a hablar con mayor detalle qué propone esta nueva ley de probidad que en este momento está en stand-by, está parada. Pero, a ver, Jacobo, ¿cuál es la impresión de la admisión del recurso de inconstitucionalidad para parar de momento esta ley? La verdad es que fue una admisión bastante sorpresiva porque fue bastante expedita su admisión, ¿verdad? Y aquí hay un problema que también nosotros como organización civil hemos detectado y es que hay algunos procesos que se le da mayor celeridad que a otros, ¿verdad? Que ya tienen mucho tiempo de estar ahí. El problema es que viene la sala y suspende la entrada en vigencia de esta nueva ley. El problema, como ha sucedido con el préstamo que se hizo para materia de seguridad, es que una vez suspendido no le dan resolución. Y, justo como este de los 900 millones, que ya tiene casi más de 8 o 9 meses de estar sin ninguna actividad, pues da un poco de temor de que esta nueva ley de probidad no vaya a entrar en vigencia porque se va a mantener con efecto suspensivo y ellos no vayan a dar ningún tipo de resolución. Entonces, esa es una cuestión que preocupa. Al final, también llama la atención, son dos razones por las que se admite, una por la violación al inciso primero y cuarto del artículo 240 de la Constitución y otro porque los demandantes aseguran de que se está transgrediendo el artículo 144 de la Constitución en cuanto a que la normativa que se aprobó contraviene la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esto están diciendo los representantes de las organizaciones que han dado en llamar al grupo gestor y que fueron a meter la demanda. Exacto, pero no hacen ningún tipo de coherencia ni de aplicación, ni una relación directa de qué disposiciones se están vulnerando, sino que lo hacen de manera general. Ahora, si la sala resuelve algo interesante en cuanto a que toma como un parámetro de control ya no solo la Constitución, sino que el tratado, ellos dicen por interpretación, creo que interpretación refleja algo así, acción refleja, creo que es. La vulneración de la Convención. La vulneración de la Convención, exacto. Entonces, pensando un poco en eso, va a faltar poco para que alguien va y demande al expresidente Flore por un amparo, ¿verdad? Porque prácticamente al estar estableciendo este tratado a un nivel ya casi asignándole un rasgo constitucional en el cual se puede también pedir una protección, pues cualquier ciudadano va a venir y decir, mire, yo siento que con la corrupción que cometió el expresidente Flore de trasladar esos fondos de Taiwán a cuentas ajenas para lo que estaba destinado, pues yo siento que me ha vulnerado y yo quiero venir acá a la sala a que me restituyan ese derecho que me ha sido vulnerado. O sea, esa dimensión... Abren esa ventanita. Exacto. Y también causa sorpresa que este grupo gestor, que supuestamente está en contra de la corrupción, no se haya pronunciado ni una tan sola vez sobre el caso del expresidente Flore, que ha sido el más sonado que ha tenido este país, el primer presidente que ha sido injuciado por actos de corrupción, pero sin embargo el grupo promotor de un proyecto de ley ni siquiera se pronunció tan solo una vez, ni a favor ni en contra. Y lo otro tal vez que llama la atención es que la opinión pública, la lectura que han querido que la opinión pública tenga, es que esta ley de probidad nueva no funciona, que era mejor la de hace, ¿qué? 57 años, es de 1959. Una ley de hace 57 años, Juan Carlos, cuando tú mismo has dicho que, bueno, ha habido una evolución en muchos aspectos. No había una dictadura militar en ese tiempo, para empezar, no había una serie de instituciones. Sí, yo escuché declaraciones de algunos representantes del grupo gestor que dijeron que lo que surgió de la Asamblea Legislativa es peor que la ley de enriquecimiento ilícito de 1959. Yo creo que esa es una declaración bastante atrevida, ¿verdad? Creo que lo que tuvimos en 1959, la ley de enriquecimiento ilícito, dio para juzgar a cinco personas desde 1959, como mucho. Estábamos queriendo hacer la cuenta y aparte de los dos funcionarios que están ahorita, que son de esta administración, creo que hubo un intento allá por, hace algunos años, de iniciar investigación contra funcionarios de la administración de Paco Flores y fue cuando desmantelaron la sección de probidad que funcionaba amparada a la ley de enriquecimiento ilícito. Es decir, la efectividad que la ley de enriquecimiento ilícito tuvo es limitada, es mínima, es, por no decirlo, nula, comparado con la amplia cultura de corrupción que ha imperado en este país. Es que nosotros hemos sostenido que lamentablemente la corrupción se ha inquistado en nuestra forma de ver nuestra relación con el Estado, que la vemos casi normal. Y esa forma que a todas luces es antiética y antidemocrática y obviamente también anti-humana, ya lo han señalado diferentes organismos sobre el impacto de la corrupción en los derechos humanos, resulta que tenía una normativa, que es la ley de enriquecimiento ilícito de 1959, que no dio para juzgar virtualmente a nadie. Ahora decir que la ley de probidad, donde se han retomado importantes aportes de este mismo grupo gestor y de otras entidades, ahí ha participado en la discusión otras entidades, ha estado FESPAD, y han estado otros organismos que también han estado aportando, y creo que el debate legislativo en la Asamblea Legislativa dio para tener esta ley. Entonces, venir y decirle que la ley de probidad que actualmente acaba de tener la sala de lo constitucional es peor que la ley de enriquecimiento ilícito es realmente un argumento falaz que creo que hay que combatirlo porque no es cierto. Aquí en este mismo espacio tuvimos a la diputada Jacqueline Rivera, del grupo parlamentario del FMLN, que está en la Justo Comisión de Legislación, si no mal recuerdo, y al diputado Tenorio del partido Gana. Ellos vinieron primero con la satisfacción de que había sido aprobada la ley, y la diputada Jacqueline hablaba de que ahora sí se podía, por ejemplo, con la nueva, ya vamos a hablar de las características, de juzgar a un mismo operador de justicia, a un juez que estuviera haciendo mal las cosas. Mientras que la ley anterior no tenía, no sé si llamarle dientes o una herramienta fuerte realmente para juzgar el tema de personas que se enriquecen de manera ilícita. Entonces, ¿hasta dónde está esta situación realmente verdadera de que es una ley, la anterior, mucho mejor que la nueva? Ahora, bueno, con lo que decía Juan Carlos, yo creo que es el mejor ejemplo. ¿Cuántos procesos por enriquecimiento ilícito se abrieron en el pasado? Yo, sinceramente, yo solo recuerdo estos dos, el caso del diputado Cardoza y el caso del doctor Leonel Flores. Pero de ahí no recuerdo ningún otro. Y el del doctor Flores bien cercano, ¿verdad? Sí, bien cercano, un par de días. Y el hecho también de que la misma Corte Suprema de Justicia haya quitado la competencia a la sección de probidad y no se haya podido hacer nada para continuar investigando a los funcionarios de aquella época, dice mucho. O sea, prácticamente es una ley que en cualquier momento, bueno, no es ni siquiera una ley. No, era un acuerdo. Era un acuerdo de corte. Entonces, en cualquier momento, eso se puede volver nulo y va a impedir verdaderamente juzgar, ¿verdad?, a las personas o a los funcionarios cuando hayan cometido algún tipo de acto de corrupción. Entonces, en realidad, yo creo que nos tenemos que ubicar en el contexto. O sea, en 1959 era un contexto distinto. Hay nuevos mecanismos de corrupción, hay nuevas formas que está adoptando la corrupción y es necesario actualizar esta normativa. Esta normativa, como usted ya lo dijo, y como bien lo dijo la diputada Jacqueline Rivera, amplía el espectro de los funcionarios que pueden ser investigados y también amplía las personas. Ya no solo son los funcionarios, son los familiares de los funcionarios. Entonces, ese espectro está ampliado y ahora la Asamblea Legislativa le da fuerza normativa a la sección de probidad, una legitimidad normativa, porque ya es por ley que viene, se crea y se establecen sus atribuciones, se establecen quiénes van a ser los que van a dirigir la sección de probidad, entre otras cosas. Entonces, esa es una de las novedades que se tiene en la legislación actual y es una de las falencias que tenía la legislación anterior. O sea, causa también, esto quizás relacionado con lo del principio, es una inconstitucionalidad por omisión que ellos vienen y presentan. ¿Qué significa que sea una inconstitucionalidad por omisión? Quiere decir que el legislador no ha desarrollado... Ha aplicado la sala de lo constitucional de la Corte Suprema. Algunas de las potestades o de los artículos que están dentro de la misma Constitución, pero es absurdo, para empezar, de que digan que es una inconstitucionalidad por omisión, justamente cuando lo que se ha elaborado es una ley. ¿Verdad? Ellos no pueden decir, mire, es que ellos no han venido a desarrollar los conceptos que establece el artículo 240 cuando el producto es una ley. Y todavía es más raro que venga a la sala de lo constitucional y diga, mire, suspéndase la entrada en vigencia porque esta, supuestamente, esta nueva ley no trae los elementos que contenía la anterior y que le daban mayor facultades. Algo que no es cierto. A ver, Juan Carlos, tú querías agregar algo. Sí, es que quería agregar que incluso la discusión legislativa de esta misma ley fue madurando. Yo recuerdo, trabajaba por mucho tiempo en FESPAD, que cuando comenzó esta discusión nosotros participamos en varios debates e hicimos cuestionamientos. Por ejemplo, la amplitud de los funcionarios públicos que debían ser obligados. En aquel momento, hace tres años, 2013, nosotros discutíamos este punto que señala acá el compañero, que es el del patrimonio. Es decir, yo soy funcionario público y la ley de enriquecimiento ilícito me obliga a presentar una declaración al principio y al final de mi mandato. Pero, ¿qué novedades tiene esta que nosotros la señalamos en aquel momento? Que tus familiares también pueden ser parte de ese enriquecimiento. O sea, yo, funcionario, no lo meto en mi cuenta, pero lo meto en la cuenta de mi hijo, de mi esposa, etcétera, etcétera. Esto es una novedad, digamos, que lo tiene. El otro elemento importante es la amplitud de funcionarios públicos. Y otro elemento importante que tiene este proyecto es que no solo le dice que la actualización de la declaración patrimonial es el principio y el final. ¿Y qué pasa en medio? ¿Qué pasa en medio del mandato? Suponiendo que a una persona, a ti, te nombran jefa de una sección, pero en el siguiente mes te nombra jefa de otra y después te mandan a otra institución. Antes de esas movimientos no necesitaban declaración. Ahora sí te plantea que actualices porque ahí hay cambios en tu salario, en tus responsabilidades, en tu área de influencia. Es decir, hay novedades que fueron incorporándose en el debate legislativo donde se incorporan aportes que dio a organizaciones sociales y otros sectores que creo que superan. Nosotros fuimos muy críticos hace mucho tiempo, pero al ver el resultado, si bien es cierto, podemos establecer algunas críticas, como digo, todos los productos humanos pueden ser perfectibles, pero sí incorporaron elementos y eso desmiente totalmente ese planteamiento de que la ley de enriquecimiento ilícito es cualitativamente superior a lo que ha surgido. Eso es absolutamente falso. Quizás voy a volver a reiterar algunas preguntas en el tema de por qué es importante tener una ley de prioridad. ¿Para qué sirve una ley de prioridad? ¿Para quiénes aplica una ley de prioridad, Jacobo? Bueno, la ley de prioridad no debería de ser necesaria, pero la misma naturaleza humana nos ha demostrado que somos fácilmente, las personas humanas son fácilmente corruptibles, ¿verdad? Entonces, esta ley viene a regular todo el tema de un incremento injustificado del patrimonio de un funcionario, porque lo que se pretende es salvaguardar el patrimonio estatal, ¿verdad? Que está conformado por todos los tributos que nosotros como ciudadanos nos damos. Y que van destinados a proyectos y programas específicos, temas de salud, temas de educación, temas de seguridad, temas de justicia, etc. Popularmente la gente dice, este salió bien compuesto, ¿verdad? Después del carguito. Claro, porque ha habido en el pasado algunos funcionarios que haciendo uso del cargo que se les ha otorgado por la misma gente o a veces por algunos otros funcionarios, se ha aprovechado de ese cargo para enriquecerse lícitamente, como fue uno de los casos que el actual presidente, creo que de la Cámara de Comercio, y fue exministro de Turismo en la gestión de SACA, estaba desviando las licitaciones a una empresa familiar de él, ¿verdad? Hay muchas formas, ¿no? Hay muchos mecanismos. Al final, le pidieron la renuncia y renunció, pero ya no se continuó con la investigación, ¿verdad? Habría que ver por qué. Entonces, esta ley es lo que... ¿Esta ley es retroactiva, la actual, la de 1959? No, no, la ley de 1900, la actual, la que se aprobó, no es retroactiva, pero hay una garantía que permite investigar acciones que han ocurrido en periodos anteriores, ¿verdad? Porque parte de uno de los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos es el derecho a saber la verdad. Entonces, nosotros... Es una novedad de esta ley. Sí, se puede investigar qué fue lo que ocurrió con los patrimonios de los anteriores funcionarios, algo que la ley de 1959 no tiene. Pero solamente se puede investigar qué ocurrió, pero no se puede castigar. Lo que pasa es que la misma constitución dice que la acción prescribe en un plazo de 10 años, ¿verdad? Entonces, ahí habría que modificar esas cuestiones, pero por lo menos sí podemos conocer si hubo algún tipo de enriquecimiento ilícito o no, ¿verdad? Eso es bien cuestionable porque siendo de una naturaleza tan importante el derecho que viene a vulnerar la corrupción, debería de valorarse en realidad si eso pueden prescribir o no, y en el caso de esta nueva ley ¿para quiénes aplica? Esta ley aplica para los funcionarios que ya aplicaba la ley anterior, pero trae unas nuevas incorporaciones como es el caso de los jueces de paz, los magistrados de segunda instancia, vienen también algunas novedades como por ejemplo el tema del jefe de la unidad de adquisiciones y contrataciones institucional que era algo que en la anterior ley no se tenía y que al ser una de las unidades bien importantes de las instituciones y donde se pueden dar algún tipo de corrupción también se le obliga a que emita su declaración patrimonial se amplía ya no solo a los concejales del municipio sino que también es sugerente a las jefaturas a los directores de distritos etcétera, etcétera. Vamos a ir al primer corte y vamos a continuar conociendo para qué tipo de funcionarios aplica esta nueva ley de prohibidad que de momento está en stand by gracias a la Corte Suprema de Justicia y ya regresamos. Hablamos sobre la ley de prohibidad con nuestros invitados de esta noche nos estaban contando sobre el tema de para quienes aplica esta ley así que si nos pueden terminar de completar para quién y quiénes deben entonces rendir cuentas ante esta ley Bueno la ley establece todo el abecedario prácticamente en todos los literales utiliza todas las letras del abecedario para determinar de manera muy amplia el tipo de funcionarios como decimos en los últimos años han nacido nuevas instituciones que la ley anterior no las consideraba en primer lugar la lista me encabeza obviamente presidente y vicepresidente de la república los designados de la presidencia diputados de la asamblea y del parlamento ministros viceministros secretarios subsecretarios los comisionados y subcomisionados y comienza a establecer una lista que va y abarca prácticamente todos los órganos del estado incluye entidades del ministerio público por ejemplo cuando menciona la fiscalía no solo al fiscal general de la república sino que a otros funcionarios importantes incluye siempre en el ministerio público al procurador para la defensa de los derechos humanos incluye a entidades autónomas incluye a funcionarios y a autoridades de sociedades de economía mixta que tienen que ver con la administración del patrimonio y al final establece inclusive un planteamiento general que dice que toda persona que también se considere que está dentro del ámbito de acción y que administre fondos del estado entonces a nosotros nos parece que las discusiones que hubo en la asamblea legislativa esta es la nueva ley la anterior no contemplaba todo esto era un atarrayazo general digamos así alguna distinción pero básicamente era un atarrayazo general que da lugar a la discrecionalidad creo que la discusión llevó a poder precisar con un mayor detalle yo me imagino que para ello tuvieron a la vista el organigrama del estado para poder garantizar que pudieran estar comprendidos dentro de la nueva regulación todos los funcionarios y sobre todo creo que el marco normativo lo que nos ayuda es a darnos certeza de las actuaciones y cuando la ley lo plantea de manera tan exhaustiva creo que nos permite sobre todo a la ciudadanía que en última instancia somos los titulares de los derechos humanos a tener certeza de cuál es el marco el campo de acción y los entes obligados que están en virtud de una ley entonces nosotros creemos que el amplio espectro de funcionarios que ahora están obligados por esta ley se amplía están obligados a cumplirla a presentar sus declaraciones de acuerdo a lo que la misma ley establece y nosotros en esa parte si creemos que hay un avance sustancial con respecto a la ley de enriquecimiento ilícito pero vuelvo a lo mismo si nosotros escuchamos por ejemplo cuando está la transmisión de la plenaria de la asamblea legislativa y se dio la discusión de por qué el partido de oposición al gobierno el partido arena decían algunas diputadas pero es que la nueva ley va a permitir más corrupción la nueva ley los funcionarios no van a poder ser juzgados entonces hay una confusión hacia la opinión pública ustedes están diciendo que amplía el marco de acción y la oposición dice que es al revés entonces Jacobo lo que pasa es similar a lo que pasó hace poco con la elección del fiscal que hubo un diputado que se abstuvo de votar alegando de que el proceso no había sido transparente y otro montón de razones pero el proceso fue totalmente transparente todas las discusiones se hicieron frente a los medios frente al canal legislativo y al final hasta la misma firma del dictamen se hizo frente a los medios entonces muchas veces y lastimosamente estos nuevos diputados de la oposición lo que buscan es protagonismo inclusive muchos de ellos se desligan de los diputados de la oposición que ya tienen tiempo de estar ahí al mencionar de que ellos si tienen las manos limpias como haciendo referencia que quizás los demás no las tienen limpias es algo lamentable que la actitud de estos nuevos diputados sea esa la verdad es que deberían de buscar un poco más quizás el diálogo y el entendimiento inclusive con sus mismos diputados porque yo creo que no se vale venir y descalificarlo solo por el hecho que ya tienen que estar ahí o solo por buscar algún tipo de protagonismo quizás para que podamos precisar a la audiencia si nosotros pudiéramos hablar cuáles son los aspectos sustanciales de esta ley de probidad que fue aprobada por la asamblea legislativa en cuanto a facultades en cuanto a sanciones en cuanto a procedimientos si le pudiéramos decir a la ciudadanía esto es la nueva legislación porque hay cambios hablaban por ejemplo de que le quitaron a la corte suprema de justicia atribuciones algo que yo no entiendo mucho no soy abogada pero que tal vez le puedas explicar en palabras sencillas a la audiencia para que vaya miren aquí lo lo que pasa es que el legislador tiene facultad de configurar las organizaciones y las instituciones del estado el problema es que con tal de saltarse u obviar este tipo de regulaciones o hacerlo de otra manera pues se ha estado haciendo uso de la sala de lo constitucional para que sea ella la que diga mira yo quiero que esta ley sea así y esto se ha visto más en el caso del tema electoral que mire fíjese que yo quiero que el voto tiene que ser de esta y de esta forma cuando el legislador el que tiene que configurar de qué manera se va a entender la ley de qué manera se va a aplicar etcétera etcétera verdad entonces podríamos hablar de que hay una intromisión en otro órgano del estado hay una intromisión lo que pasa es que aquí no se ha puesto con seriedad a discutir las sentencias de la sala incluso uno de los politólogos más afamados del mundo ya dijo mire la sala se equivocó con el voto cruzado entonces pero aquí eso no se discute y si se discute o se contradice se dice que se está atacando lo cual no quiere decir así porque ellos al ser personas humanas también tienen fallas técnicas si mire la admisión prácticamente era como que se hubieran retomado un formato de cualquier admisión y solo le hubieran cambiado los artículos es una es una admisión bien pobre en la que ni siquiera justifican cuál es el peligro en la demora ni la apariencia de buen derecho que se está vulnerando o se puede afectar para la toma de la medida cautelar entonces es un absurdo solo quiero terminar con algo en este tema de que se cambia la competencia a la sala de lo civil la misma constitución dice que la corte suprema de justicia es la que va a conocer por ejemplo los procesos de amparo pero en otro artículo dice mire fíjese que va a ser la corte suprema a través de la sala de lo constitucional quién va a conocer los procesos de amparo y por si eso fuera poco el artículo ciento treinta ciento setenta y tres de la misma constitución dice que la ley va a ser la que va a establecer la estructura de las y las instituciones para terminar la competencia a las instituciones que le corresponden a la corte suprema de justicia entonces es perfectamente válido que la sala de lo civil conozca y es por eso que ni siquiera estas personas del grupo promotor han pedido la inconstitucionalidad sobre esa base ¿verdad? eso no lo han cuestionado aunque mediáticamente si lo hacen sí porque todo el mundo está diciendo ya declararon inconstitucionalidad la nueva ley pero no ha habido eso lo que ha habido ahorita es una como un tiempo para analizarlo ¿no? ¿es así Juan Carlos? así es o sea estamos en una etapa procesal que significa que aparenta que la petición que han hecho los del grupo gestor tiene fundamento aunque sí yo realmente a mí me llamó la atención que había poca poca fundamentación en el escrito de admisión o sea pero bueno en lo que estamos ahorita es que lo han admitido y se supone que van a entrar ahorita a conocer el fondo de la cuestión y van a emitir entonces para mientras la medida cautelar es que está en vigencia la ley de 1959 y esta no a mí para ponerlo en palabras más coloquiales me parece que esa medida cautelar es como que me digan que yo tengo enfermo este dedo pero para curármelo me cortan la mano ¿verdad? para mí es algo así porque exactamente porque creo que si podría tener cosas que se subsanen en la ley la medida cautelar de parar su vigencia me parece que es extrema ahí hubo un argumento que uno de los magistrados dijo que era necesaria para evitar que justamente se cometieran actos que fueran en contra de la constitución sin embargo a nosotros nos parece que si hay algo que se pueda subsanar debería haberlo ordenado la asamblea legislativa que revisara que regulara ya en otra sentencia la sala de lo constitucional le ha dicho por donde tiene que ir la regulación que tiene que establecer la asamblea legislativa en esta oportunidad lo pudo haber dicho y permitir que la ley entrara en vigencia para que pudiéramos contar con un cuerpo normativo más avanzado yo quisiera retomar la pregunta que tú hacías ¿qué es lo que tiene de bueno esta ley? ¿verdad? ¿qué es lo que tiene de bueno? y a mí me parece que tiene de bueno uno en primer lugar que establece con mayor claridad quienes son los sujetos obligados ¿verdad? en segundo lugar que limita más las posibilidades de que esos mismos sujetos obligados encuentren mecanismos para dispersar para manipular y poder salir es decir cuando integra digamos como parte del patrimonio a su grupo familiar creo que está avanzando porque pues quien no sabe esto es de sentido común de que si yo hago algo y sé que tengo una norma lo que voy a primero tratar de hacer es a trasladarle estos bienes a personas de mi confianza para que lo puedan para que pueda quedar limpio mi nombre creo que la ley establece otros portillos la ley también establece otros mecanismos importantes como por ejemplo cuando hay una reorganización administrativa dentro de una institución también hay obligación de actualizar la declaración de patrimonio es decir en concreto la ley está tratando de plantear nuevos mecanismos para evitar esa práctica de corrupción tan arraigada en la administración pública yo eso sí creo que es un elemento importante y el mejor ejemplo de que la ley anterior no funcionaba es lo que ya dijimos cuántos funcionarios han sido procesados por esa ley quiere decir aquella ley no tenía herramientas suficientes para poder hacerlo esperamos que esta ley tenga nuevos elementos nuevos elementos para poder hacerlo entonces eso sí es una ganancia para la población porque va a contar con un yo quisiera decir que esta no es una ley para el funcionario es una ley de la población es nuestra es para que nos va a servir a nosotros para denunciar para garantizar y esto creo que si es un legado importante esta ley ya que hablas que es digamos para la población hubo consultas digamos la asamblea se dio el tiempo de o algunos diputados diputadas no sé el tiempo de consultar a la población o de que ustedes como organizaciones participaran para la elaboración de la misma hubo hubo bueno de hecho el mismo grupo gestor ha tenido un papel protagónico o sea algunos de los elementos buena parte de los elementos que fueron planteados realmente se retoman de aportes que hicieron organizaciones yo sé que FESPAD estuvo participando mandamos aportes verdad y dije en la intervención anterior que afortunadamente vimos que habían sido retomado yo creo que que si hubo un espacio como siempre hubiera sido mejor que mayor profundidad en el debate y mayor interlocución pero bueno hubo son unos avances que poco a poco se van logrando en la legislación es que esta discusión esta discusión es nueva esta discusión viene desde el 2003 o sea no es que ya tiene 13 años la discusión lo que pasa que en anterioridad al partido de oposición sinceramente no le interesaba que hubiera una ley de propiedad así como tampoco le interesó que existiera una ley de transparencia tampoco le interesaba que existiera una ley de propiedad durante todo ese transcurso de tiempo se logró ya un proyecto de ley no el que había presentado ya estaba un proyecto de ley ya elaborado y acordado por todos los miembros de todas las fracciones legislativas representadas ahí en la comisión de legislación que tuvo la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil inclusive la misma corte suprema de justicia a través de la sección de propiedad emitió aportes a esa ley que ya se había consensado dentro de todos los grupos cuando viene el grupo gestor y presenta su proyecto viene y se retrasa la discusión porque viene y trastoca algunas cosas que no estaban contempladas esta ley de propiedad en esta ley de propiedad la nueva se elimina la presunción del delito no, no, no al contrario queda básicamente tal cual lo plantea la constitución en el artículo 240 si revisamos el artículo 2 el 3 perdón 3 es verdad el artículo 3 de la ley de propiedad ahí prácticamente retoma se presume enriquecimiento ilícito cuando un funcionario ha incrementado su patrimonio de forma que no pueda justificarlo por sus ingresos que tenía un Volkswagen y de repente el otro día tiene un BMW entonces de donde salió ese dinero eso ya es una presunción que establece el artículo 240 de la constitución y que lo retoma prácticamente de forma textual el artículo 3 de la ley de propiedad o sea que eso no lo elimina no lo elimina exactamente eso no es cierto además yo quisiera plantear una cosa en la producción legislativa reciente verdad hay nuevas leyes que deben ser analizadas e incorporadas de forma armónica en 1959 no existía una ley de extinción de dominio que por cierto es una ley importante en este país que es una novedad que creo que no la hemos dimensionado que está orientada para que toda persona no solo funcionara un funcionario público que haya incrementado su patrimonio de forma ilícita ya sea por corrupción por lavado de dinero por crimen organizado por cualquier otra pueda ser procesado hay una jurisdicción especial para eso y pueda ser el estado pueda recuperar esos 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 patrimonios la ley hace una relación directa con ese nuevo cuerpo legal que yo creo que es importante tenerlo presente es una ley especializada esa la ley de extinción de dominio y tiene un papel importante que jugar creo que un error sería obviar esos marcos normativos que también el salvador ha producido la asamblea legislativa ha producido y como que si fueran dos cuerpos legales que no tienen ninguna conexión la ley de probidad establece porque obviamente aquella tiene un mandato más especializado y yo creo que eso al contrario lo han valorado quienes están cuestionando y están ahorita en favor de esta admisión han incluso valorado como un un elemento nocivo fíjense que el artículo 240 en realidad lo que le dice es que que la la facultad que tiene la corte suprema de justicia es de conocer los casos ¿verdad? o sea la facultad que tiene de conocer y de valorar la dimensión y las características de un posible enriquecimiento ilícito pero dicen que eso le corresponde a la corte plena ¿no? pero el artículo 273 le dice de la constitución le dice mire la sala de lo constitucional podrá organizarse y lo hará a través de las de las de la sala que tiene es decir que lo haga entonces este la corte plena con todo y lo que eso tiene que ver con la degeneración la generación de un mecanismo también que puede ser efectivo útil expedito creo que no le viene y argumentar ese elemento para decir que toda la ley no funciona me parece que es es un voy a ir a un corte voy a ir a un corte y al volver voy a continuar profundizando sobre qué es lo que le molesta a la oposición de la nueva ley al regresar daremos las respuestas ya regresamos en gente de opiniones analizamos la ley de probidad que en este momento está parada por el recurso de inconstitucionalidad que la semana anterior presentara el grupo gestor y otras organizaciones y la importancia que tiene también esta lucha contra la corrupción Jacobo ¿qué es lo que le molesta a la oposición de esta nueva ley que de momento está parada? ¿cuáles son como los aspectos que pudiéramos decir no les interesa que se que se investigue o no les parece cómo se va a hacer en esta ley? ¿qué podemos decir? Solo algo antes con el tema de la corte la corte tiene pendiente más de mil casos de investigación judicial desde 1996 entonces yo creo que es positivo que se le quiten atribuciones a la corte como estas y se pase a una sala específica para que sea una sala específica la que le brinde mayor celeridad a estos procesos entonces inclusive las propuestas de algunos candidatos magistrados y algunos mismos magistrados es separar la función administrativa de la jurisdiccional entonces hasta ellos mismos están justificando este tipo de acciones es prácticamente ilógico que ahora vengan y digan mire ¿por qué están haciendo esto? cuando ellos mismos en algunas ocasiones han pedido que se les descongestionen de las funciones que tienen entonces eso va a permitir ojalá contribuir con la depuración judicial ahora ¿qué le molesta a la derecha? y esta es una de las razones por las que yo encuentro ilógica la medida cautelar que toma la sala de lo constitucional si se amplía el espectro ¿por qué se pide que se suspenda? ¿verdad? entonces esa es una de las cuestiones que les molesta que se amplíe a diferentes funcionarios y que se amplíe a los familiares ¿verdad? y porque eso va a permitir ya contrastar el patrimonio de los familiares de los funcionarios porque a veces lo que hacen es mire si yo en mi cuenta solo tengo 5 dólares pero tal vez el familiar tiene depositado ahí le llegan a depositar todo 5 mil a Paco Flores los presta nombres 5 mil que le encontraron en las cuentas a Paco Flores exacto entonces pero justamente esa es una de las posibles razones por las que ellos se sienten incómodos otra de las razones por las que ellos se sienten incómodos porque esta ley va a permitir investigar a los funcionarios de su gestión entonces ellos claramente se sienten amenazados si ya les salió el primer presidente denunciado y actualmente procesado por delitos de corrupción fácilmente van a salir otros involucrados porque seguramente ese expresidente solo no lo hizo entonces cuáles leyes o cuáles otras herramientas se tendrían que utilizar o que la población tuviera para realmente si hay un funcionario corrupto pueda ser procesado bueno de hecho El Salvador ha avanzado mucho en la producción legislativa alrededor de todo esto yo creo que esto hay que verlo desde una perspectiva armónica está el tribunal de ética gubernamental que con todos los cuestionamientos tiene un papel importante de cara al control de funcionarios y funcionarias públicas está la ley de acceso a la información pública que es una herramienta que también hay que tenerla presente dentro de una estrategia está la ley de extinción de dominio ahora bueno está la ley de enriquecimiento ilícito porque eso es lo que nos ha dado la corte suprema de justicia es decir hay una serie de marcos jurídicos que en el salvador se ha avanzado y que creo que deben verse de una manera armoniosa y comprensiva yo quisiera responder un poco a la pregunta que tú hacías o sea qué es lo que le molesta mira yo sí creo que si esto lo vemos aislado no vamos a tener la película completa yo creo que esto forma parte de toda la estrategia general de la derecha que tiene que ver con la derecha mediática la derecha gremial la derecha partidaria en donde lo hemos denunciado abiertamente que hay una estrategia de desgaste hacia el ejecutivo y hacia el partido FMLN es decir está instalada como parte de la estrategia política electoral de cara a la recuperación del ejecutivo en el 2019 creo que no ver esta acción fuera de ese contexto es perderse un poco ahora yo creería que algunos de sus argumentos podrían eventualmente ser atendidos yo creo que por ejemplo algunos mecanismos esto de la discusión de si es la sala de lo civil creo que pueden ser perfectamente atendidos pero nos parece que en eso coincido con el compañero que la medida cautelar se extralimita porque algunas cosas que podrían discutirse de manera por los cauces correspondientes y en este caso sería que la asamblea legislativa vuelva a la comisión y ahí se perfeccionen se hagan nuevamente negociaciones y se consenso en otros aspectos que podrían ser creo que valdría la pena algunos argumentos yo diría no son del todo desatendibles podrían ser atendibles pero lo que nos parece que ya forma parte de todo este engranaje que está en oposición franca al gobierno es que se suspenda la entrada en vigencia de esta ley que nos parece a nosotros que no debería haber sucedido yo me parece que esto hay que ubicarlo en ese contexto y las opiniones críticas que puedan tener yo creo que hay personas que aunque con una visión jurídica diferente pero desde el punto estrictamente técnico pueden ser atendidos sus argumentos podrían hacerse sin embargo no nos parece que por lo menos los argumentos más fuertes que le están haciendo a la ley sean válidos verdad si podrían haberse cosas muy puntuales pero que no deberían habernos llevado al momento de evitar la entrada en vigencia de esta importante ley Jacobo la asamblea legislativa tiene 10 días para 10 días hábiles se habla para rendir un informe para que se aclare con argumentos si existe o no la inconstitucionalidad demandada ¿cuáles son las expectativas de ustedes dentro de sus organizaciones para ver cómo se va a analizar este proceso de la aprobación de la ley de probidad? es que aquí es cantado o sea independientemente haya razones jurídicas por las cuales se demuestre su constitucionalidad de la ley los intereses políticos son otros y lo más seguro es que van a terminar declarando que esa ley es inconstitucional pero es ilógico o sea por eso digo yo si una inconstitucionalidad por omisión lo que se pretende es que el legislador regule algo que no lo ha hecho pero en este caso ya hay una ley que está regulada ellos dicen mire pero es que no está el procedimiento de un reciclacimiento ilícito claro que si está está el artículo 45 de la ley de probidad dice que si la sala de lo civil tiene conocimiento de algún indicio de un ilícito esta puede hacer uso de cualquier mecanismo frente a la fiscalía para que sea la fiscalía la que determine qué tipo de acción va a iniciar porque hay que recordar algo si bien es la sala de lo civil quien puede investigar quien tiene el monopolio de la defensa de los intereses del estado es la fiscalía entonces la fiscalía va a iniciar por ejemplo la acción penal va a iniciar la acción civil de resarcimiento del daño y de lo que pudo haber o lo que pudo haber desviado del funcionario y también va a iniciar un proceso puede iniciar un proceso sobre la base de la ley de extinción de dominio entonces no es posible que vengan ellos y ahora digan miren pero es que no no va a poder iniciarse un procedimiento claro que sí la ley lo determina lo que pasa es que y eso es algo válido el legislador puede hacer referencia a otra ley de otro procedimiento en un cuerpo normativo la misma ley de enriquecimiento ilícito decía que el procedimiento que se iba a seguir era uno de juicio ordinario que estaba en el ya derogado código de procedimiento civil tengo un minuto y yo quisiera saber algo el próximo lunes va a ser la audiencia para el caso de Francisco Flores como es la opinión que tienen sobre este proceso judicial que podrá pasar este lunes Juan Carlos bueno nosotros es que hemos venido apresionando por este caso creo que es un caso emblemático creemos que el recurso de casación que presentó el equipo querellante frente a a la cámara deberá tener algún impacto creo que la cámara el tribunal que ahorita lo está que está conociendo debe tener en cuenta ese elemento yo si tengo algún temor de que digamos tengamos una sorpresa desagradable lamentablemente creo que la llegada de un nuevo fiscal ya en etapa final al proceso podrá tener algún impacto pero ya prácticamente la desatención que la fiscalía le dio al caso lo ha puesto en una situación muy grave espero equivocarme francamente esperaría equivocarme verdad y que digamos las nuevas autoridades de la fiscalía hagan una revisión en estos pocos días que quedan y que puedan presionar sin embargo yo creo que hay como golpes importantes que al proceso ya se le han pegado y difícilmente pero ojalá que no esperaba que estemos el lunes frente a una nueva etapa importante de este proceso toda la población que en este momento ve gente de opiniones espera que te equivoques Juan Carlos espero yo también francamente bueno agradecemos muchísimo su presencia de Jacobo Cruz de la organización civil progresista PROGRE buenas muchas gracias por haber venido gracias a usted por la invitación María Teresa y también a Juan Carlos Sánchez del Movimiento 5 más muchas gracias Juan Carlos gracias un saludo para la audiencia gracias al equipo técnico bueno y a usted amiga amigo le recordamos que esta entrevista mañana a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista y durante el día recuerde eliminar criaderos de zancudos evitemos el dengue el chic y el zika por favor hagamos algo en nuestra casa y en nuestra comunidad buenas noches Música 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 CC por Antarctica Films Argentina